Administración de medicamentos vía intradérmica. Es una de las cuatro vías parenterales que existen para la administración de fármacos, generalmente anestésicos locales. Es también el acceso que se emplea para la realización de algunas pruebas diagnósticas o pruebas cutáneas para definir si se es alérgico o no a determinadas sustancias. La administración de sustancias por esta vía consiste en la introducción de una solución en la capa superficial de la piel, en el espesor de la dermis o corión, y cuya característica es la aparición de un botón, nódulo, con disminución de color en el sitio. Ángulo de administración 15 grados. Sitios de inyección. Cara anterior del antebrazo, cuatro traveses de dedo por encima de la flexura de la muñeca y dos traveses de dedo por debajo de la flexura del codo. Cara anterior y superior del tórax por debajo de las clavículas, parte superior de la espalda a la altura de las escápulas. Realice lavado de manos. Uso de elementos de protección. Equipo. Proceda a acomodar al usuario en la posición correcta y descubra la zona de aplicación. Realice la técnica aséptica adecuada. Con la mano no dominante, sujetar la zona de inyección, estirando la piel. Coger la jeringa con el pulgar y el índice de la otra mano. Colocar la jeringa de forma que la aguja quede paralela a la piel y con el bisel hacia arriba. Inserte la aguja presionando contra la piel. Avanzar despacio y paralelamente al tejido cutáneo, de modo que a través de este podamos ver el bisel. Si no es así, es que hemos traspasado la piel y estamos en la zona subcutánea. No hay que introducir toda la aguja, sino solo el bisel y algunos milímetros más. Inyectar lentamente la sustancia. A medida que la vamos introduciendo, observaremos que la piel se va elevando, formándose una pápula blanquecina. Una vez inyectada toda la sustancia, retirar lentamente la aguja. No se debe masajear la zona. Se puede dejar la gasa en el lugar de punción, que no en la pápula, por si refluye algo de líquido. Recoger el material de desecho y depositarlo adecuadamente. Registrar. Anotar fecha, hora, nombre del producto inyectado y cantidad administrada, así como cualquier circunstancia de interés que ocurra durante el procedimiento. Si ha inyectado dosis de prueba de un preparado de penicilina o de antitoxina tetánica, permanezca atento a cualquier signo de anafilaxia. Gracias. 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 Gracias.